Bueno amigos, ahora llegó el momento de practicar todo lo aprendido en esta clase. Los invito a que cantemos juntos la canción de las notas musicales. Empecemos con una inhalación. Y usemos ese aire para cantar las primeras líneas de la canción. Cuando se nos agote ese aire, inhalamos de nuevo y cantamos las siguientes líneas y así sucesivamente hasta terminar la canción. Comencemos. Bueno amigos, y así hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Esperamos que se hayan divertido mucho, pero sobre todo que hayan aprendido un montón. Muchas gracias por vernos y por aprender con nosotros. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!